¿Cómo se produjo el atentado criminal la noche del 19 de julio, cuando las caravanas de simpatizantes sandinistas regresaban al norte del país? Wilfredo Miranda habló con los sobrevivientes del ataque y nos cuenta la historia de estos dos actos terroristas que se ejecutaron con tres horas de diferencia en dos puntos del departamento de Matagalpa que están ubicados a más de 50 kilómetros de distancia entre sí. Sábado 19 de julio. A eso de las 9 y 30 de la noche, en el kilómetro 75 de la carretera Managua-Matagalpa, dos buses repletos de simpatizantes del FSLN fueron acribillados por elementos desconocidos. Cuando nosotros venimos llegando a Puerta Vieja, nosotros sentimos que algo explotó, pero al explotar nosotros creyendo que era la llanta de un bus que venía adelante. ¿Por qué? Porque nosotros miramos algo blanco, entonces nosotros creíamos que era vidrio de algo, algún choque o algo de una botella, pero nosotros venía con un compañero, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ah, se poncharon la llanta. Pero cuando nosotros pasamos, ya miramos que era tiro, una rafaga. Entonces, al escuchar eso, nosotros, ahí nomásito, el bus se para, ahí nomásito, nosotros nos gritan heridos, nos mataron, nos mataron, nos dispararon. Según la Policía Nacional, casquillos de AK-47 y escopetas se encontraron en escena del crimen. Veníamos escuchando el discurso del comandante porque no pudimos entrar a plaza, entonces nos regresamos y en lo que el comandante terminó su discurso, 9 y 38 de la noche, nos empezaron a disparar al lado bueno derecho. Veníamos alegres cuando terminó de hablar el comandante, empezaron, todo el mundo empezó a cantar la canción que estaba por la radio, porque no pudimos llegar a la plaza, con costo entramos a Managua, pero venía alguien ahí y nos venían renegando de nada, venimos. Entonces yo les dije, sintámonos alegres, yo vengo contenta, le digo yo, porque no alcanzamos, quiere decir que la familia sandinista es más, le dije yo así. Y en eso venían cantando cuando en ese momento yo vengo como al cuarto asiento y volteé a ver así, con la luz de un vehículo que venía atrás, se miró a la orilla del, miré un bulto que estaba allí y miré, rápidamente fue eso como una persona, con alguien, como con unas cosas con patitas. Y eso yo les digo que había, estaba el arma puesta en algo. Y después yo grité, les digo yo, agáchense. La profesora Mercedes Pérez, originaria de San Juan de Limay, fue la única pasajera que notó algo raro en la carretera. Ya habíamos pasado y ya oía los gritos de los regidos, de los heridos, ya fue que me encendieron la luz y empezamos a ver la gran desgracia de los muertos y la señora con los sesos de fuera. El siguiente bus en la caravana también entró en la lluvia de balas. La emboscada cobró la vida de cuatro personas. Vilma Gómez Benavides, de 48 años. Esther Lidia Gómez Barrera, de 28 años. Y Germán Adrián Martínez Méndez, de 24 años. Los tres originarios de San Juan de Limay. Yader Francisco Sáenz Otoy, de 22 años. Era habitante de la comunidad Cearé, en San Ramón, municipio de Matagalpa. Todos nos tiramos al piso del bus y ya la sangre corriendo por el piso del bus. Hasta que llegamos a Darío. Ahí bajamos a las compañeras. Pero siempre seguíamos con el pánico, verdad, el miedo. Harvin Junior Arcera, hermano de Michael, fue uno de los heridos más graves. En su espalda aún tiene alojada una bala. Nosotros veníamos en la canatera. Nosotros escuchamos los disparos. Yo venía al lado de mi amigo fallecido. Bueno, yo no me había dado cuenta que iba disparado. O sea, ya me habían pegado. Cayó mi amigo y dice, alguien dijo ahí, lo están disparando. Entonces, me acosté yo, pues. Y que ya estaba pegado. Y fue el monte que lo quedaron de ambos lados. Fue oculto, pues, en una loma. En una lomita que solo era como un cerrito. Un cerro donde ellos estaban ocultos y solo se escuchaban los balazos que tiraban. Y tiraron a matar. A matar. Y especialmente a quienes querían matar a los choferes. Para que los buses se dieran vuelta. Los testigos destacan que la valentía y pericia de los choferes evita una matanza peor. Yo doy a los gritos. Y yo gritaba. Yo estaba en el suelo y yo seguía gritando, agáchense, agáchense. Me puse como descontrolada, pues. Y cuando yo oí decir que el chofer lo habían pegado, pues, que lo habían herido. Está pegado. Arnulfo decía. Todo el mundo está pegado. Está sangrando. Entonces, todo el mundo se desesperaba y decía. Pare, ese Arnulfo nos va a matar. Pero el chofer, pues, actuó muy bien. Porque si se hubiera detenido, se hubieran tenido que detener los otros vehículos que estaban, que venían atrás. Y esos hubieran sufrido más que nosotros todavía. La jornada de terror aún no había terminado. Tres horas más tardes, a unos 50 kilómetros de distancia, otro bufo atacado en Guavule, localidad de San Ramón. Eran a 2 y 25 a.m. del domingo 20 de julio. Veníamos con dirección al Jogo, departamento de Matihuahua. La cosa es que nosotros vamos bajando una bajada que se llama Guavule. Y llegar a la bajada, yo bajo en tercera. Pero al caer al plan, yo le meto cuarta al bus. Cuando de pronto oigo los disparos, yo oigo un rafagazo. Entonces, yo le digo a los muchachos, agáchense. Le digo yo que los emboscaron. Bueno, resulta de que me volaron solo ese rafagazo, pues, y yo me paré como a 50 varas. Me paré para ver el muchacho que pega el grito y a él ya iba muerto. El conductor Pedro Martínez se refiere a la quinta víctima fatal, al joven Yelsin Talavera Galeano, de 20 años de edad. La unidad de nosotros recibió 11 impactos de balas de acá. Y a esa hora ellos pasaron de paso a pararse al Jogo. Pero ya Yelsin iba a muerter. Estando en el Jogo, yo pensé que iban a revisar a Yelsin en el centro. No lo revisaron ni nada. A Yelsin no lo revisaron como él murió inmediatamente. Yo miré el luzazo cuando salieron de la carretera como a 25 varas, de la raíz de un palo. Ahí salieron los disparos. Yo lo que hice fue que no le quité el gas al bus. Yo lo que hice fue apoyarlos más. Y tal vez eso los valió de que tal vez no mataran a alguna otra persona. Iliana Vargas es dueña del bus en el que murió Yelsin. Ella afirma que media hora antes que los atacaran, otro bus con destino Matiguaz fue baleado, pero no dejó heridos de gravedad. Y el otro bus los llevaba aproximadamente a una media hora antes de ellos. Ya ellos ya habían sido atacados. El bus de un paio Mendoza en un portón negro. Antes ya era la presa de Guavule, ya ellos habían sido atacados, pero ahí no hay señal ni cómo avisarnos a nosotros de que no siguiéramos la marcha. La policía no ha brindado ninguna pista sobre si existe una conexión entre estos ataques, ocurridos en horas y lugares distintos. Cuando ya veníamos ayer, parece que echaron en la carretera que va de aquí, de Lima y a Estelí. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Que le tiran al... ¿Para qué se... Al Miguelito. Sí, porque en la caravana que veníamos se poncharon toditas las camionetas, toditas. Una tras otra las camionetas poncharon. Cuando venimos llegando a Las Palomas, entre Las Palomas y Los Cardones, la comunidad de Los Cardones, Matagalpa, ahí recibimos la primer pedrada en la ventana del bus. Y la pasó de lado a lado, quebró las dos ventanas y la piedra cayó dentro del bus que todavía la conservó. Sin embargo, las víctimas atribuyen motivaciones políticas. Ese es un hecho que fue político, porque ese ataque fue un ataque directamente al partido. No, casi nosotros somos los perjudicados, pero es el partido, porque la caravana es el partido. Un ataque directamente para poner a la gente en miedo y que ya no... Ya el próximo año la gente va a decir, estos malos los van a atacar de nuevo, van a haber más muertos y ese es poner a la gente en jaque. El motivo, porque somos sandinistas y seguiremos siendo siempre sandinistas. El lunes se celebró un entierro multitudinario. Después del último adiós, los pobladores de San Juan de Limay seguían con atención las noticias relacionadas a la masacre. Los culpables intelectuales y materiales respondan ante la justicia. Yo lo que pido es justicia, porque no es justo todo lo que están haciendo esa gente. Botando sangre fría, luego los agarran, los sacan, entonces nada, quedamos. Dejando a su hija sola, comenzando a trabajar para mantener a su criatura. Esther Lidia era enfermera y madre soltera. Deja a una niña de cuatro años en la orfandad al cuido de su madre. Ella es mamá y papá. Ahora a mí yo soy pobre también y yo también necesito una ayuda para criar a su hija, porque ella decía yo voy a trabajar mamá para criar a mi hijo. Sorpresivamente, los primeros sospechosos capturados eran militantes sandinistas. Los sobrevivientes de la masacre reaccionan con incredulidad. ¿Cómo si siendo el mismo gobierno? ¿Cómo a nosotros nos van a agarrar a balazos? ¿En qué cabeza cae eso a decir que van a ser el mismo gobierno? No, eso no tiene sentido, eso es algo inlógico. Eso es algo inlógico, que salgan al aire que es del mismo gobierno. Son gente experta que hicieron. Son algo terrorista que esto ya estaba hecho, ya estaba planeado. Ellos creían que tal vez están haciendo daño al gobierno y más bien haciéndole daño a la población, porque realmente todos somos hermanos. Y una persona que hace un daño de eso es solamente una persona enferma de la mente y del corazón. Eso es lo que dicen los sobrevivientes de este atentado terrorista y su expectativa de que esta vez la policía y la fiscalía establezcan la verdad y el crimen no quede en la impunidad. Después de cinco días de total hermetismo policial, la fiscalía acusó a tres militantes del Frente Sandinista de haber participado en el atentado criminal contra los simpatizantes de ese mismo partido en la masacre del 19 de julio. La acusación sostiene que se trata de un acto de delincuencia común, pero no explica el móvil ni prueba quiénes son los verdaderos autores materiales e intelectuales de la masacre. Octavio Enríquez estuvo en la audiencia judicial de Matagalpa y nos cuenta la historia. Tres campesinos militantes del Frente Sandinista, originario de la comarca Las Pilas, cerca de Ciudad de Arío, fueron acusados por la Fiscalía ante los tribunales de Matagalpa por la masacre del 19 de julio que cobró la vida de cinco personas y dejó 19 heridos. Voy a decretar autodepresión preventiva en contra de Juan José Torres Espinosa, Gregorio Antonio Torres Espinosa y Erick Antonio Salgado González, ordenando que sean resguardados en la celda de la Policía Nacional. A los imputados se les señala de colaborar con la emboscada ejecutada en Puertas Viejas en el kilómetro 76 de la carretera Panamericana, donde, según la Fiscalía, otros desconocidos hicieron los disparos mortales. Sobre el segundo ataque, ocurrido tres horas después en la carretera San Ramón-El Jogo, la Policía Nacional no ha presentado resultados de su investigación. Nosotros no participamos porque nosotros venimos de la caravana y los detienen a nosotros allí en la entrada del Tarragona. Allí en la comunidad de nosotros estamos esperando un camión para irnos al raya, para la comunidad. A Juan José Torres, de 39 años, lo acusan de haberse reunido con desconocidos que planificaron el ataque. Según la policía, este hombre se reunió primero en su comunidad el 16 de julio y el día 17 en Tipitapa con los organizadores del atentado. A los otros acusados le ofreció 500 córdobas para que lanzaran piedras a los buses con el objetivo de que aminorarán la velocidad para facilitar la tarea a los asesinos. Hicieron contacto con tres sujetos aún de identidades conocidas que portaban armas de fuego calibre largo, fusil ACA y escopeta y puntualizaron el acercamiento de las caravanas de uso. Luego, este grupo salió por vereda interna, de norte a sur, hacia un lugar próximo conocido como la entrada al municipio de Terrabona, de 45.50 metros al este, próximo a la carretera Panamericana. En dicho lugar, esperaron para cumplir con sus funciones distribuidas en la planificación. La acción de distracción y contención tuvo como resultado la ejecución de los disparos realizados por los sujetos aún no identificados. Nosotros nos acusamos, ¿verdad?, de conspiración y proposición, ¿verdad? ¿Para qué? Para la comisión de un delito, que en este caso es resultado de muerte, asesinato y las lesiones gravísimas que resultaron en el resto de compañeros y compañeras. Según la acusación, los implicados fueron capturados gracias a la técnica canina de la Policía Nacional, que permitió marcar la ruta de los disparos y la del escape de los responsables que coincidió con el sitio donde se encontraban los acusados. Mis defendidos tienen derecho a ser asistidos. El abogado defensor cuestiona el alegato oficial. La fiscalía lo narra bien. 9.45 suceden los hechos. A las 11.40 los capturan. Los capturan a 45 minutos del empalme. ¿A quién bruto se le ocurre cometer un hecho delictivo y quedarse a esperar que llegue la policía? Gregorio Torres y su esposa, padres de los acusados Juan José y Gregorio, sufrieron cada palabra pronunciada en la acusación. Durante más de tres días imploraron en las afueras de las cárceles del Chipote por la liberación de sus hijos a los que identificaron como sandinistas. Como era una fiesta fíjica, fiesta sana, no dejé que vinieran. Y no solo ha sido un año, han sido varios años que han estado viniendo. Al final de la audiencia, el acusado Juan José admitió algunos de los señalamientos acusatorios. ¿Por qué? ¿Cómo es que tú estás, Juan? ¿El 16 de julio? Ahí estuve, pero en unos 10 minutos y después me vine a mi casa. ¿Y con quiénes tú te reunisteis ahí? ¿Con quiénes te reunisteis ahí en el Chipote? Ahí estuvimos conmigo tres, cinco más. ¿Quiénes son? La confesión fue cuestionada por su abogado defensor. Desde que los conozco y desde el momento que llegaron, perdón, a la audiencia, yo les tendí la mano y no me conocieron. No me conocieron y además están hablando con la lengua arrastrada. Entonces yo supongo que algo andan, no son así, no son normales. Además de que la fiscalía y la policía no han identificado a los verdaderos autores del crimen, tampoco han esclarecido de manera convincente el móvil del atentado terrorista. Según las investigaciones, nosotros hemos hablado hasta ahora de que es delincuencia común, ¿verdad? Porque aquí el móvil, eso es importante señalarlo, el móvil, dicen a estas personas que a ellos les prometieron pagarles por esa acción. Entonces ellos lo que querían era dinero, así que es una paga la que está de por medio. Y también hay uno de ellos que tiene antecedentes penales de estafa. Así que hasta el momento nosotros lo vemos como delito común, delito, una banda delincuencial. La fiscalía habla de delincuencia común, pero no presenta evidencia de que haya habido algún intento de robo. El alegato oficial está siendo cuestionado por las víctimas del atentado. La familia de los acusados asegura que ellos son sandinistas, que también venían de celebrar en la plaza el 19 de julio. Su principal testigo era el transportista Walter Van Maceda, quien también fue acusado como coautor un día después de la audiencia en Matagalpa. Yo más bien pienso que estos son unos chivos expiatorios y que la policía anda dando pasos bastones de ciego, ¿verdad? Porque no han agarrado a las personas responsables. No se saben quiénes son los desconocidos que se entrevistaron con ellos el 16 de julio, el 17 de julio. Los sospechosos fueron presentados ante el juez 96 horas después de su detención, violando el principio que establece la ley y la constitución de las 48 horas. Pero el judicial no se dio por enterado. Si a criterio de la defensa, la Policía Nacional o el Ministerio Público cometieron un acto de detención ilegal, no se puede cargar esa responsabilidad a la autoridad judicial para que sea esta quien determine si efectivamente hay una detención ilegal o no. La suerte del caso en su primera fase está en manos de Wilfos Bustamante, un juez suplente que según fuentes del Poder Judicial esté estrechamente vinculado al FSLN. Bustamante fue funcionario de la Procuraduría de Justicia en los años 80 y actualmente es asesor privado del alcalde y secretario político del Frente en Matagalpa, Sadrach Celedón. No vamos a escatimar ni tiempo, ni esfuerzo, ni sudor, ni sangre para que unos pocos le arrebaten a la mayoría de nuestro pueblo esta paz. A pesar del masivo despliegue policial, una semana después del 19 de julio no existe ningún indicio que identifique a los autores de la masacre. En cambio, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra la fuerza policial se han multiplicado. Junto a los campesinos de Las Pilas, la policía restó a un menor de edad que fue liberado posteriormente. Detuvo a otro menor en una redada de siete miembros de una familia opositora en Darío, que fue liberada, después de permanecer más de 60 horas detenido en las cárceles del Chipota. Los detenidos denunciaron el abuso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Vengo en los que, miro que la camioneta se para medio camino, pero era para ese cambiarlo de vehículo, porque lo cambiaron de vehículo. En los que la camioneta se paró, dos creo que eran antimotines, dijeron, ¿a dónde los vamos a ir a fusilar a estos tipos? Cayendo en el Chipote, en la preventiva, aquí chiquita, que solo te acomodaste, sentaste y te paraste, lo desnudaron completo, por completo lo desnudaron, lo revisaron todito. La camisa me la botaron, los calcetines, de camisola me jaron. Lo desvistieron, nos dejaron desnudos y nos hicieron un interrogatorio entre, de las 10 de la noche a las 3 de la madrugada, a mí me interrogaron 4 veces. Y haciéndome preguntas de que hice durante las 72 horas antes del 19 de julio, entonces me dijeron que qué sabía yo, en el interrogatorio que me decían, que qué sabía yo sobre los grupos armados que había en Darío. Entonces les decía yo que yo no me daba cuenta, que grupos armados no me daban cuenta que había en Darío. Esas son las denuncias que están presentando algunos de los detenidos que fueron puestos en libertad durante esta investigación.